Ve, Kervin, lo que pasa es que no consigo trabajo. ¿Y ya buscas? ¿Te maras escuchas? No. ¿Y cómo vas a conseguir trabajo si no buscas? ¿Por qué no buscas? Toma, aquí está el periódico. Busca aquí. Kervin, mardito, yo no puedo buscar trabajo en el periódico porque tengo un problema en los ojos. ¿Cuál problema, menos? Que no me veo trabajando, mardito. Mira, aquí está uno. Se solicita... No me gusta. Pero si todavía no te he dicho de qué se trata. ¿De qué? De cajera. No me gusta. ¿Por qué? Porque no me gustan las matemáticas. Yo soy bruta para esa verga. Por eso no puedo trabajar de cajera. Pero esta cajera no tiene nada que ver con los reales. Aquí dice, se solicita cajera para recoger cajas en el mercado. ¿Recogiendo cajas? Vaya parcebillo. Vos estáis, loco, mardito. Quita otro. Se solicita baby sister. Bye, ese sí me gusta. Bebé el sintema. ¿Cuál bebé el sintema, maracucho? Baby sister. Cuidando niños. Qué molleja, que los cuiden las madres de ellos. Esas marditas se ponen a parir y después no tienen quien los cuide los coñitos. Ok, ok, gracias. Maracucho, tienes una entrevista de trabajo hoy. ¿De qué? No te voy a decir porque si no, no vas a ir. ¿Cómo estás? ¿De inglés? De piladas. No, no, no. No dije de inglés. De inglés. Ah, claro que sí, mijo. Perfectamente. Pregúntame lo que quieras. ¿How are you? No, Hawái no. Estamos en Bérgica. Siguiente pregunta. ¿No sabes Excel? Bah, pues claro, mijo. Venga, también sé la canción. ¿Cuál canción? Y como Excel, en qué lugar se enamoró de ti, Moyegua. ¿Sabes usar herramientas ofimáticas? Computadoras, fotocopiadoras, impresoras. ¿Mi arma y qué verga es esa? Yo no sé usar un cebillo. Vaya, pero usted es un caso bastante peculiar. Ah, peculiar si soy una diabla. Hasta por el culto. Ya vaya a ver que sí me vaya a contar. Un momentico. ¿Qué está haciendo? Señora. Sí, señor. Sí. Señora. Señora. Contratada. Sueldo mínimo a Macetatic. Pues ya me voy a llegar a las vacaciones, mardito. Y si no lo voy a decir a la gente, que vos ponen a mamar a las mujeres para darles trabajo. ¿Qué es eso? Síngueme. Permiso.